Sean bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores. Es un gusto presentar esta noche el recital por fiestas patrias de sinfonía por el Perú-Miraflores, núcleo de la Municipalidad de Miraflores. Invito a la señora Clemencia Ferreiros, gerenta de Cultura de la Municipalidad de Miraflores. El Salón de Actos es un lugar emblemático de la Municipalidad. Espero que este sea el primero de muchos conciertos de los niños, niñas y jóvenes que participan en el núcleo Miraflores de sinfonía por el Perú. Como muchos saben yo, cada vez que veo, oigo o gozo de la música de estos jóvenes me quedo impresionada con su talento, con su progreso. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero cada vez me impresionan más. Les agradezco a ellos en particular porque son ellos que gracias a su responsabilidad y su compromiso con este programa, con su música, con los ensayos son los que progresan gracias a su propio esfuerzo. Por supuesto también les agradezco a Diego Becerra, a Liliana O'Hara, a todos los profesores de los instrumentos que están aquí, que también son los que hacen posible este progreso. Y a la entrega y responsabilidad de los padres de familia que con el apoyo que le brindan a sus hijos, el interés que ponen, son los que también hacen posible la música que vamos a ir esta noche. Para mí es un orgullo, es un placer poder ser parte de este programa, aunque de forma tangencial. No tengo la suerte de tener un oído o un talento musical. Es algo que siempre me hubiese gustado poder hacer, tocar un instrumento, poder cantar. No me quieren ir a cantar ni siquiera karaoke, les garantizo. Y la verdad que para mí es un honor poder tener a estos chicos participando y siendo parte de la municipalidad. Como les digo, yo espero que este sea el primer concierto de muchos que damos en este espacio, que es tan bello, muy acogedor, que alberga actividades de diferentes tipos y este es una actividad que va a darle mucho realce al Salón de Actos. De la misma forma, espero también ver a los chicos en los espacios públicos, en los parques, en el anfiteatro Chabuca Grande, que es otro lugar emblemático de Miraflores aquí en el parque, donde siempre hacemos presentaciones culturales, artísticas. Y yo creo que ya, por lo que me dice Diego, lo que me dice Liliana, los profesores, ya los jóvenes están listos para poder presentarse en un público cada vez mayor y cada vez más diverso. El día de hoy vamos a presentar con el coro y la orquesta una selección de temas justamente por las fiestas patrias, donde los chicos van a poder compartir con todos ustedes los avances que vienen teniendo en el coro con la maestra Liliana Oaxara y en la orquesta con todo el equipo de maestros que nos acompañan. En primer lugar, quiero invitar a la maestra Liliana Oaxara y a los niños del coro a que se ubiquen en su posición. Hoy es el buen día, día de mi hermana, hoy es el buen día, día de mi hermana, y hay que festejarla con lo que dice el alma, y hay que festejarla con lo que dice el alma. ¡Gracias! Toda esa alegría, cantan los libres, el sombrilla más. ¡Gracias! Toda esa alegría, cantan los libres, el sombrilla más. Por la ser valida, ¡viva la valida! Hoy es el gran día, día de mi hermana Y hay que festejarla con todín del alma Y hay que festejarla con todín del alma Toda esa alegría cantan los fileros, el sonrillo más Toda esa alegría cantan los fileros, el sonrillo más Corre esta hermana, ¡eh! ¡Viva la verita, ¡eh! ¡Viva la verita! 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 Gracias. 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 Gracias.